Música Ponle precio al amor que me diste Ponle precio me quiero enterar Y revagas también lo que hiciste A ver quién se interesa en comprar Sume y resta y ya es bien la cuenta Cuánto vales ahora en realidad La traición es muy mal en las cuentas Hazla bien, no te vaya a faltar Por mi parte te di mil caricias Por mi parte un amor de verdad Yo no creo que te alcance Me cien vidas para que tú me puedas pagar Ponle precio al amor que te queda A ver quién se interesa en comprar Pero dales precio de tercera De segunda no vas a alcanzar En resumen no tienes salida En resumen tú vas a llorar Tú buscaste vivir esa vida Si te mueres para que tú me quedas Por mi parte te di mil caricias Por mi parte un amor de verdad Yo no creo que te alcance Yo no creo que te alcance Si me das para que tú me puedas pagar No, 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 no Gracias por ver el video.